¿Cómo voy a hacer si ya no estás aquí? ¿Cómo se lo explico al corazón? Cuando todo era un sueño Por vivir tienes que partir Ese es tu al fin Y ahora te dejo ir Con tu emoción Mi corazón Te doy Te dejo ir Aunque me duele tanto amor Pero esto no terminó Quiero seguir Quiero vivir Quiero vivir En otro año No puedo sentir ¿Cómo continuar si no me despierto contigo? Cada mañana Quiero que seas mía Mucho tiempo Para siempre Pero ahora te dejo ir Con tu emoción Mi corazón Te doy Te dejo ir Aunque me duele tanto amor Pero esto no terminó Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir No terminó No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti Y si regresas a mí Con tu calor Mi corazón Te doy Te dejo ir Te doy Gracias por ver el video.